¿Qué tal? Espero que bien. Les mando besitos a todos. Paso a saludar. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal va su día? Bueno, quiero invitarlos a todos y a todas también a que se suscriban a mi OnlyFans. Mi nombre de usuario es Daniela Chávez, pero además también quiero compartirles luego en una historia que voy a subir aquí en mi Instagram, un enlace directo para que se creen su propia cuenta de OnlyFans y ganen dinero con esta cuenta. Así que va a ser un enlace directo para que tú puedas crear tu cuenta. Pueden hacerse la hombres, mujeres, no todos suben contenido sexy. También hay gente, por ejemplo, artistas que suben su música, sus viajes, sus lujos y quienes quieren ver se tienen que suscribir a ser OnlyFans. Así que aprovechen para que ganen dinero, hombres y mujeres, a hacerse su OnlyFans con el enlace que voy a dejar luego en mis historias. Un enlace que voy a decir que ganen el Swipe Hub para que así yo los refiera. ¿Está bien? Y yo los invité también a toda mi gente que ya me sigue a mí, que ya está suscrito a mi cuenta, hay que suscribirse al suyo. Ok, ¿cómo va todo? Hey, tengo una nueva cuenta en Instagram, que es una cuenta privada. Así que estoy aceptando de a poquito gente, así que los invito a que me sigan. Voy a estar aceptando de a poquito todos los días, así que paciencia, ¿ok? Es daniela.chavec, ¿está bien? Bueno, también lo voy a compartir en mi historia. En una cuenta nueva, es privada. ¿Quieren ver mi outfit? ¿Cómo extraño ir a bailar y ustedes? ¿Qué tal esta música? ¿Qué les gusta que ustedes escuchan? Ahí. ¿Qué tal? Aquí va quedando de la cuarentena de este bodys cultural. ¿Cómo extrañamos el gym, no? Pero bueno, luego recuperamos. Así que ya, todos invitados a que se suscriban a mi OnlyFans. Mi nombre de usuario es Daniela Chávez. Contenido exclusivo que no están en ninguna de mis redes sociales. Y por supuesto que hay chat conmigo, está muy entretenido. Pero además les voy a compartir en mis historias el shapehub para que usen este enlace, para que creen su propia cuenta. Hombres y mujeres, pueden compartir contenido, no sé, contenido fitness, lo que a ustedes les guste. Si son amantes de la cocina, sus recetas, etc. Bueno, es una idea. Los amo. Ahora me voy a mi segunda cuenta de Instagram, niela.chávez. En mi biografía está el enlace directo para que vayan allá. A seguirme. Bye.